Échele mariachi, ándale pues Mira nomás Es más, yo les ayudo Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quieras Y quieres Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Como me dolió perderte Después de quererte tanto Ay, después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Andale pues Allá en su casa El aplausito Te quiero Te quiero Lo digo como un lamento Como un quejido que el viento Se lleva por donde quieras Ah, te quiero Qué pena verte perdido Como quien pierde una estrella Que se eleva al infinito Quiero que se oiga mi llanto Quiero que se oiga mi llanto Quiero que osito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando Ay, ay, ay Te quiero Te quiero ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Eso!